¡Gracias! Creo que clasifiqué de 16, una cosa así, en la mitad El primer match jugué contra Mario Sabi Bueno, fue un partido durísimo, yo jugué bien Él jugó muy muy bien, jugamos los dos, fue peleadísimo Así que recién se definió en el hoyo 19 El segundo match fue contra Juan Manuel León Que fue quien ganó la Copa Secretario Le daba un montón de golpes Pero bueno, él era su primer match Yo creo que eso jugó un poco en contra Así que gané dos arriba Y el último match contra Carlos Cortés, también peleadísimo En un momento yo tenía una buena ventaja Después él empezó a remontar Y terminamos en el hoyo 18 Porque ahí estaba más parejo de golpes Sí, sí, le daba tres golpes A él y a Mario Sabi, tres golpes O sea que muy bien, la verdad que ha jugado muy bien Sí, sí, la verdad que es impensado estar en la instancia que estoy ¿Nunca habías llegado a la semifinal? Jugué una final yo Ah, vos llegaste? Que perdí con Horacio Pesalacia Claro Sí, qué raro Qué raro Horacio, el hombre de los matchs Bueno, pero vos le ganaste a Horacio Pesalacia Así que... No, si Juan también, bueno, Juan vos también Es que en unos partidos bastante complicados tuviste, pero bien Sí, y yo hice 73 en la clasificación Este, la copa secretario Así que no sé, creo que sexto por ahí Una cosa así me parece Y me tocó el primer match con Horacio Pesalacia Que ya me eliminó en una semifinal Con un famoso filazo que se lo recuerdo siempre Este, y bueno, fue, sí Primero que jugamos mucho juntos Claro, somos amigos Somos amigos y este, bueno, se definió en el hoyo 18 Así que fue parejo, este Pero gané en el 18 Este año en realidad es tu año Porque le ganaste también en el football match En el football match, exactamente Le ganaste a Horacio Claro Lo dejamos afuera Pesalacia Bueno, por ahí se me da este año Y después me tocó el segundo partido Contra Fernando Desperés Este, que había arrancado muy lindo Iba cuatro arriba en el hoyo cinco Y yo pensé, digo Que estaba medio fácil y bueno Después empezó a levantar Claro, venías dos menos grosso en el cuatro Por ahí en el cinco Y era muy, veníamos jugando bien y se dio Pero bueno, después Este, él tiene, por supuesto Tiene un handicap bajo Empezó a jugar mejor Y lo remontó Y lo remontó Y creo que acá en el once Iba uno arriba Y bueno Después lo pude acomodar Y me daba golpe justo en el 17 Y le había ganado el 16 Así que el 17 se terminó Y bueno, le gané dos arriba Y después me tocó Lucas de Schumacher Este Que ahí era más parejo Éramos más parejo Me daba un golpe Claro Y también de movida Era un partido Parecía que iba fácil Porque también el hoyo cuatro Iba tres arriba Yo también, bueno Como son los Que parece que está ahí Me lo levantó Y bueno Y bueno Después Este Nunca pudo pasar arriba O sea que más o menos siempre Iba muy igual O uno arriba Y A partir del 13 Justo gané el 13 y el 14 Y Ya ahí quedé tres arriba Y bueno Después no No pudo levantar Ya ahí es muy difícil Ya estás muy cerca De quedar pocos hoyos Exacto No, pero realmente muy bien La verdad que Porque hay que jugar Todos los partidos bien Porque viste el match Como es Por ahí arrancas bien Y después te caes O sea es la suerte también Del otro Que parece en boca de afuera De ganar un hoyo Haciendo cualquier gozo Sí, sí, seguro Un hoyo haces un cuádruple voy Y bueno El otro hoyo haces un verde Y ganaste el hoyo Claro, claro Para eso Es muy muy difícil Pero bueno Ahora en la semifinal Ustedes dos Vamos a ver O sea Cómo van a encarar Vos le das tres golpes Tres golpes O sea le da Dos, tres y diecisiete Dos, tres y diecisiete Sí Que son los tres golpes Que vos tenés que aprovechar Sí o sí Acá Sí, sí Queremos Porque si no Si no Porque Valeria Pega fuerte Y sale adelante Sí, bueno Pero Sí Tenés que pegar fuerte Y derecho En realidad A veces No estás en el día Y qué sé yo Pega fuerte Y desviado Entonces ya se te complicó El hoyo Sí, no, no Es cierto Pero vos generalmente Sos de pegar buenos Sí, sí Pero bueno Pero ya te digo Es el día Que uno La sensación que uno Tenga ese día Cómo está Haber jugado el sábado Y haber jugado el domingo Fueron dos días Completamente diferentes Creo que a Juan Le debe haber pasado lo mismo El domingo Era quien se equivocaba menos Porque el viento Era un condicionante Importantísimo En la parte nueva De la cancha Estabas arriba del green Y decías Se me mueve No se me mueve Terminabas jugando apurado Era difícil Era difícil Estabas esperando la ráfaga Sí Para pegar Para no moverte Sí Terrible Sí, sí Mucho viento Te desviaba A veces la pelota Te la sacaba De dirección Pero bueno Todo depende También de los días Bien porque vos Bueno ya habías llegado Una final Y aparte Bueno la única mujer Que había ganado Era Lucía Ahora venís en camino A ver si se le puede Falta un largo camino Un largo camino Sí Porque es cierto Quedan dos días Pero son difíciles Son muy difíciles Hay que jugar Pero va a estar bueno Porque fíjate que el otro match Que es entre Pucho Y Barrio Nuevo Y Gastón Trócoli Ese es mano a mano Claro Prácticamente Es mano a mano Creo que tiene el mismo handicap O sea que Y ustedes son tres golpes O sea que queda bárbaro Esta semi Y la final Va a ser Con quien les toque Va a ser un partido Sí va a ser parejo Para cualquiera Muy bueno Porque son cuatro Buenos jugadores O sea Bueno gracias Bueno buenos jugadores Pero sí es cierto Los cuatro juegan bien Lógicamente Bueno Mariano y Gastón Tienen menos hándica Mucho menos hándica Pero bueno Pero quiero decir Ustedes dos también juegan bien O sea no es que Va a ser una linda final Para el que les toque Va a ser una linda final Pienso yo ¿No? Este año se da Ojalá Viste que si no es a finales Donde te dan 25 golpes Dos golpes por hoyo Sí Ya salís como Desanimado Porque bueno Sabés que tenés Una desventaja importante Acá no se sabe Quién puede ganar Acá puede ganar cualquiera O sea que Sí Yo la verdad Que jugué tres match Bárbaros lindísimos Así que Sí Que se repita eso Le ganó a este chico León Y que a priori Todos lo daban Como El candidato Por la cantidad de golpes Que tenía Y que estaba jugando Como está jugando Con tantos golpes Y bueno Viste que Sí pero viste Los nervios Es la primera vez Que juega este torneo Y es muy nuevo Ha vuelto hace meses Entonces como que eso Te mata Sí Aparte de los match Me parece que Aparte de jugar bien Hay otras cosas Hay otras cosas Tienes que saberlo Jugar con el error del otro Viste Hay que pensar los tiros No es jugar un medal No 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 Para nada Entonces viste Todas esas cosas La experiencia Que volvemos a Pesalacia Que Pesalacia es un buen jugador Muy buen jugador de match Claro Pero es un buen jugador de match Igual que Kike Almirón Sí Kike Almirón también es buen jugador de match Sí Viste que hay gente Que juega bien el match Hay gente que no hay caso Que es un excelente jugador Y el match Es que hay gente Que no le gusta el match Sí Eso yo no sé Aparte de saberlo jugar También te tiene que gustar Porque si no es muy difícil Poder venir un match Sí La verdad que sí Bueno la verdad que los felicito Bueno gracias Vamos a ver a que pase el auto Los felicito Bueno y les deseo toda la suerte Para el sábado Y bueno Que gane Que mejor juega Por supuesto Va a ser muy lindo partido Vamos a estar filmando Así que bueno Gracias Nos veremos Esperemos que el tiempo nos acompañe Sí Ojalá Ojalá